Hoy nos encontramos aquí en la biblioteca y estamos haciendo un programa cultural del taller Lectura, Escritura y Oralidad, que es un programa Leo, taller que se llama Arma tu Cuento. Consiste en que los aprendices entran acá, se dividen por grupos de atrés, cada uno va a tomar una balota de diferente color y diferentes letras. Se llama Arma tu Cuento porque ellos van a tener, tienen que hacer un inicio, un nudo y un desenlace para llevar su cuento a su combinación final. Nosotros desde la biblioteca trabajamos muy articuladamente con CENOVA porque nosotros brindamos el apoyo que ellos necesitan. Por ejemplo, ellos necesitan que los aprendices comiencen a escribir artículos científicos con los talleres que hacemos nosotros de acá de Lectura, Escritura y Oralidad. Los aprendices van a comenzar a desarrollar las habilidades necesarias para que ellos comiencen a escribir de una manera fluida y cuando lleguen a hacer los artículos con CENOVA, pues ya tengan unas bases más claras de cómo hacerlo. Van a aprender, primero que todo, a trabajar en equipo. Segundo, van a desarrollar su parte creativa con la escritura. Van a tener que revisar su ortografía, su coherencia y la claridad de los textos que ellos van a hacer. Y por último, pues van a tener que practicar la oralidad. Fue un taller de acuerdo a un cuento. Nos dieron unos temas y debíamos redactar un cuento. Inicio, nudo y desenlace. Esto me ayudó mucho para promover mi creatividad, dando así a mi mente ideas abiertas. También los invito a que participen de esto, ya que son muy importantes para el día en que quieran hacer ustedes mismos como sus propios libros o artículos o reseñas, noticias. Pueden ahí practicar su redacción, tildes, ortografía, comas, su creatividad, sus ideas y la coherencia de los textos. Y pues en realidad es muy significativo como tal el aporte que está haciendo la bibliotecóloga en proa del proceso formativo. Sí, se hace un empalme multidisciplinar con cada uno de esos talleres que se ofrecen en la biblioteca. Entonces sería muy bueno que todos los instructores líderes de fichas se interesen en escuchar las propuestas que tiene Ana Milena frente a los talleres, porque en realidad el empalme es muy significativo. Y apoya mucho la redacción de los aprendices en los tecnólogos, los cuales es fundamental para los procesos de investigación. Colombia, potencia de la vida.